Buenaventura a nuestro amigo Dr. Siki Galán, que nos hace mucho estar en Galán, muchas gracias a todos. Gracias a la estructura de representación del partido, porque fuimos el primer partido que cumplió con el 100% de los representantes desde el sábado pasado. Gracias al trabajo de ustedes. Gracias a Soraya, gracias a toda la gente que nos está apoyando, a Mónica, a todos los RG, a todas los RG. Gracias a todos los RG y a toda la gente que se da nuestros ojos con todo su amor y su verdad al partido y a la elección. Sabemos que con el señor Econcito, su abóbica posibilidad es el triunfo de los RG. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a demostrar que el PRI sí sabe gobernar y que el PRI va a recuperar nuevos casalcrantes, casalcrantes y galanas! ¡Vamos a ganar! Y también queremos darles las gracias a todos, a Chivistas, a todos los que nos hacen fuertes en las secciones, a los presidentes seccionales que son la SAB y la fuerza del partido. Muchas gracias a los sectores, a las organizaciones, a las organizaciones aderentes y hermanas como nuestros amigos de la de Agua Valle, que siempre nos saquen adelante y nos apoyen en todos los espacios del partido. ¡Muchas gracias! ¡Abrida la CNC! ¡Abrida la CNC! ¡Abrida la CNC! ¡Viva la super-energida! ¡Viva la super-energida! ¡Y todos los PRI niña que hace, que hace esta organización! Estamos muy contentos y sabemos que el día 5 de julio, con el esfuerzo de los presidentes del partido, con el esfuerzo de todos los sectores, de todos los comités municipales y de todos los ministros de México, como Don Roberto, que por aquí anda, y tantos y tantos amigos, el fin va a ganar y van a necesitar este distinto y de un centro del bien de México. Amigas, ahora el último tirón al pueblo de la Cama, porque nos quedan unos cuantos días, pero esos días fueron empezados para pagar la batería y para convencer a los que nos faltan, que son muy pocos, de que el PRI es el mejor proyecto para recuperar la Cámara de Diputados, la mayoría del Congreso, y hacer grandes recursos y conservaciones que el país necesita, porque nuestra participación es importante. Es importante para México, es importante para Chihuahua, todos los amigos del sector comprometido, gracias a todos los amigos del sector comprometido, porque lo hacen por amor al partido y por su adicción, su trabajo, siempre se va a haber dejado el éxito. Gracias a todos, gracias a todos los amigos que nos ayudan, ustedes saben que sin ustedes no seríamos nada, a ellos y sus servidores estamos más agradecidos y comprometidos, y sobre todo, vamos a querer bien. No les vamos a fallar a tanto trabajo y a la esperanza de sacar adelante a buenos diputados. Mucho gracias, muchas gracias, gracias, gracias.